Donde la policía, vea usted, ha detenido a tres peligrosos raqueteros que se trasladaban en este vehículo, supuestamente un vehículo de taxi, pero miren todo lo que se les ha encontrado en su poder. Vamos a ampliar la información con Mario Narváez, nuestro corresponsal de Lima Norte. Mario, buenas tardes, adelante por favor. Hola Alicia, buenas tardes. Una espectacular captura luego que la policía tuviera que realizar disparos al aire para que estos tres jóvenes que se movilizaban en un vehículo con fachada de taxi se detengan debido a que ellos habían prendido a la fuga luego de que un patrillero les diera la voz de alto. Estos sujetos estaban huyendo debido a que habían cometido varios asaltos en la zona de la urbanización Las Américas, en Los Olivos. Muestra de ello fueron las carteras que se encontraron, carteras de mujer, que se encontraron dentro del vehículo, debajo de los asientos y además la policía pudo encontrar en el bolsillo de uno de estos detenidos una pistola abastecida. También se les encontró droga y municiones. La policía ha logrado identificar a estos sujetos como Patricio Acosta Insapillo, de 19 años, César Franklin Salas Chávez, de 20 años, y otro menor de 16 años. Estas imágenes nos muestran cómo estos delincuentes a su corta edad ya están armados y andan por las calles con un vehículo robado, asaltando a las personas. En esta oportunidad fue la policía de Emergencia Norte quienes pudieron detener a estos tres sujetos y poder ayudarlos a las policías. Tenemos estos momentos desde Los Olivos. Bueno, estamos viendo precisamente en imágenes, Mario, el momento del traslado de estos delincuentes hacia la comisaría, pero sobre todo el arsenal, ¿no?, que tenían en su poder y que al parecer estaban listos para cometer un nuevo atraco a sus víctimas, quizás bajo la modalidad del falso colectivo, ¿no es cierto?, por las calles del norte de Lima o de repente bajo otras circunstancias y utilizaban este auto amarillo para fugar. Miren, todo lo que encontraron en la maletera del vehículo, las carteras, los celulares, billeteras, tarjetas de crédito, documentos de identidad de sus víctimas, todo en manos de estos delincuentes que esperemos, ¿no?, pasen buen tiempo tras las rejas como lo merecen realmente. Gracias, Mario Narváez, por la información a través de esta alerta informativa con la que empezamos el programa.